El día de hoy estamos en la Sede Social y Cultural del Sur. Para nosotros obviamente es un orgullo poder contar con este espacio. Ya hace cinco años que lo dispusimos para la comunidad, no solamente para la barra, sino para que sea un espacio de encuentro para estudiantes, para grupos de investigación y para la comunidad en general. Hoy vamos a recibir un grupo de estudiantes del CEIPA interesados por el que hacer nuestro, como barra, nuestros 20 años y donde se dará un enfoque a nuestras actividades de emprendimiento. Nosotros también nos hemos pensado como un espacio de formación y de hecho aquí hemos tenido ya dos o tres grupos a los que le hacemos un proceso de hasta seis meses formativo. Antes las personas crean que pertenece a una barra o no, independientemente sean los del sur o no, es un estigma, es un estigma que tiene la sociedad. Como organización sí, sí investigué precisamente antes de esto y sí se nota que han hecho varias cosas para ayudar. Siento que ellos son unas personas que son muy cumplidas con su equipo, que van muy puntuales a los partidos, que en cualquier lugar que jueguen siempre van. No es solo un hecho de ir a alentar y estar con el equipo, sino también tener trabajos sociales, implementar talleres e incluso sacar libros. Nosotros consideramos que la sede social y cultural del sur es un espacio de ciudad. Aquí tenemos dispuesto un centro documental, espacio de formación. La Fundación Universitaria de CEIPA, por ser una universidad o una escuela de administración, busca que los estudiantes conozcan el entorno y todo lo que se mueve alrededor de las empresas. Entonces elegimos a la sede social de los del sur como una organización ejemplo para mostrarles a ellos cómo algo que fue tan estigmatizado en un momento se puede transformar y convertirse en un bien para la sociedad y tener un impacto social importante. A nosotros nos llena de orgullo que universidades se preocupen y se motiven a conocer más de nosotros porque eso refleja obviamente que durante estos 20 años hemos estado adelantando con pertinencia un trabajo social, comunitario, de emprendimiento y en favor de la convivencia al interior de los estadios, pero también en el marco futbolero y de la cotidianidad en general. Considero que es todo el impacto social y cómo pueden dejar en algunos momentos de lado el tema de la rivalidad, de la pasión por un equipo y empezar a transformar una sociedad, un montón de chicos que se dirigen todo el tiempo al estadio, de diferentes comunas de la ciudad, con diferentes niveles de educación, cómo los transforman a ellos, los tocan a ellos para que vivan un fútbol en paz, un fútbol enfocado en su pasión y luego trasladen eso a sus vecinos, a su comunidad, a sus instituciones, a sus empresas y demás. Eso es lo que más me llama la atención. Entonces todo el tiempo lo que estamos haciendo es el nombre de todo esto que viste, que los pelados sepan que es más importante trabajar por nuestros proyectos y por nuestras ideas, que ir a chocar por el oro. Yo he seguido pues como por varios años fui muy barista y pude observar de cerca que todo lo que se expuso acá es verdad. Son personas muy comprometidas y que tienen una organización muy buena para hacer que todo funcione. Que nos ayuda a ver básicamente que están desarrollando empleo digno para personas que no lo tienen, están desarrollando una comunidad más de apoyo hacia personas que no se incorporan fácilmente en la sociedad, buscando minimizar el riesgo, la violencia. Apoyan a las familias que les dan trabajo, a los hinchas, si se puede decir así. No es solo ir al estadio a apoyar y eso, sino que también es un trabajo social para todas las personas que comparten este, ¿cómo se dice?, este amor por el equipo. ¡Gracias!